Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión plenaria prevista para el día de hoy. Comenzamos con las preguntas orales al presidente del Consejo de Gobierno. Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre medidas de reforma del Estatuto de Autonomía para evitar la reproducción en la región de una situación de bloqueo institucional como la que estamos viviendo a nivel nacional, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra el autor de la misma, el señor Martínez Muñoz. Buenas tardes, señor presidente, señores consejeros. Una vez sentado todo el mundo en sus sillas y aprovechando para saludarles, he de decirles que nos ha costado, pero por fin el Grupo Parlamentario Popular puede expresarse con libertad en la que es la casa de la palabra. Señorías, afirmaba el liberal británico Edmund Burke que toda clase de gobiernos están basados sobre compromisos y pactos. Superado el primer año de legislatura, señor presidente, he de confesarle que está usted interpretando a la perfección las demandas y exigencias que esta nueva etapa nos exige a todos los que nos dedicamos al servicio público. Pero esta necesidad de alcanzar acuerdos, desgraciadamente, no es asumida de igual forma por todos. España sufre desde el pasado 20 de diciembre una situación de bloqueo institucional que está perjudicando gravemente a todos los ciudadanos. No ha sido uno, sino dos los procesos electorales que hemos vivido encontrándonos a lo que son las puertas de las terceras elecciones. Una situación de bloqueo político con un gobierno en funciones que carece de la autoridad para tomar decisiones que beneficien al conjunto de la sociedad. Decisiones que nos permitan avanzar en la recuperación económica, en la adopción de medidas que generen confianza en las empresas y estimulen la inversión. En definitiva, un gobierno con plenos poderes para gobernar y seguir creando empleo y bienestar, como ha hecho durante toda la legislatura el gobierno del presidente Mariano Rajoy. Un empleo que necesitan los más débiles y que sustenta con sus contribuciones a las familias más vulnerables. Un empleo ligado a las reformas que nos han permitido reducir nuestra tasa de pobreza, también aquí en la región de Murcia. Pero la inercia se termina y el no en el que se ha instalado el Partido Socialista y del que el extinto Pedro Sánchez y el señor González Tobar, aquí en la región de Murcia, son sus máximos exponentes, mantiene en una situación de incertidumbre y desconcierto a nuestro país durante demasiados meses. Usted, señor Tobar, de Podemos nada podemos esperar, han decidido hacer del no su bandera, diciendo no a dar estabilidad a España, diciendo no a los pactos de San Esteban y diciendo no, con su abstención en el día de ayer, al Pacto Nacional del Agua. Siguen ustedes creyendo que, cuanto peor le vaya al Partido Popular, peor le vaya al Gobierno de la región de Murcia, será mucho mejor para todos ustedes y para sus partidos. Y desde ya les digo que están equivocados. Y su negativa, ante todo y frente a todo, les acabará pasando factura. Ya les pasa factura. Porque los ciudadanos son bastante más inteligentes de lo que ustedes se creen. Y saben que es su no y el de sus partidos el que ha arrastrado a este país durante más de 300 días a tener un Gobierno en funciones. Y es su no el que impide que baje más el paro, que se genere confianza, que crezca la economía, que se cree más empleo y, por tanto, que haya muchas menos personas en riesgo de exclusión social. Desde el Partido Popular no queremos que la aritmética parlamentaria pueda hacer pasar a la región de Murcia por el trance que estamos viviendo a nivel nacional. Por tanto, señor presidente, le preguntamos qué medidas considera que podrían incorporarse a la reforma del Estatuto de Autonomía para evitar que pueda reproducirse en la región de Murcia la situación de bloqueo institucional que este país sufre durante ya casi un año. Gracias, señor Martínez Muñoz. Para responder, tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, público que nos acompaña, compañeros de Consejo de Gobierno, señor portavoz del Grupo Popular. Yo creo que su intervención ha dibujado y ha descrito con absoluta seriedad y rigor la situación que ha habido en nuestro país. Eso, precisamente, es lo que tenemos que evitar o lo que yo sugiero a esta Asamblea que se evite en la reforma del Estatuto de la Región de Murcia. Con absoluto respeto, como no podía ser de otra manera, a la soberanía y a la independencia de esta casa de la palabra, como usted ha descrito brillantemente, le digo, el Estatuto de Autonomía de una región, que es la norma máxima en la región, que es la que dibuja el escenario para desarrollar toda nuestra potencialidad, pero que, además, nos permita gestionar nuestro día a día. El Estatuto de Autonomía, que es la gran norma que nos dimos los murcianos, los ciudadanos de la región de Murcia, de toda la región de Murcia, con apoyo de las cámaras de nuestro país, de las Cortes Generales, tiene que ser revisado, como está haciendo esta Asamblea, actualizado, pero con ambición y con sentido común, con responsabilidad y, sobre todo, que sea una herramienta útil para el día a día, insisto, del millón y medio de murcianos, pero que sirva también como plataforma de desarrollo del potencial de esta región para las próximas décadas. Tenemos que hacer un Estatuto del que los murcianos se sientan orgullosos, se identifiquen con esa norma, vean que, efectivamente, escuchamos antes de decidir y que está empapada del sentir general y de los intereses generales del millón y medio de murcianos. Eso debe ser el Estatuto y, si hacemos otra cosa, permítame que lo diga, nos equivocaremos y, sobre todo, perderemos una gran ocasión para ser útiles a esta región y, sobre todo, al modelo de región de futuro. Hay algo que está en la calle que indigna a la gente y es que aquello que han votado y en más de una ocasión no se vea reflejado en un Gobierno en España. Dijo Churchill que nadie debería perder ni siquiera un día. España lleva perdido más de un año, mucho más de un año. Han dejado de hacerse reformas. Hay un Gobierno que no puede decidir con valentía. Europa, nuestros socios, nuestros socios, nos piden que adoptemos decisiones que un Gobierno en funciones no puede adoptar. Estamos, como decía, y muy bien, con una inercia que acaba en parón y eso nos perjudica a todos. Porque, señorías, quienes bloquean, quienes bloquean, perjudican a todos, al presente y al futuro, a las decisiones de hoy y a la potencialidad de las decisiones que no se toman y que es un tiempo irrecuperable. Evitemos eso en el Estatuto. Bajo mi punto de vista, con tres grandes decisiones. Acortando los plazos para la elección del nuevo presidente. Acortando los plazos para constituir esta Asamblea y la elección del presidente que elijan los hombres y mujeres de esta región democráticamente. Acortando los plazos y evitando el bloqueo. Bajo mi punto de vista, y traslado a esta Asamblea esta sugerencia, evitemos el no, evitemos el bloqueo, evitemos la decepción, evitemos estrategias partidistas, a veces personalísimas, que se quedan en determinadas circunstancias en pura ambición personal, pero que terminan bloqueando el proyecto de país y que puede ocurrir lo mismo en la región de Murcia. El artículo 31.1 de nuestro Estatuto de Autonomía es el que habla, regula y establece, y voy concluyendo, señora presidenta, cómo se debe elegir al presidente de esta comunidad. Reformemos ese estatuto acortando plazos y dando la posibilidad para que se vote un candidato, el que sea capaz de conseguir el máximo de apoyos, o se abstenga. Pero evitemos que alguien un día decida bloquear a la región de Murcia votando o no. Con un no no se construye, no se levanta un país ni se pone en marcha una nación. Con un no solo se destruye y se resta potencialidad a esta región de Murcia. Aprovechemos el estatuto para, desde ya, evitar que alguien un día quiera bloquearlo. Muchas gracias.